El próximo martes en el aula magna de la Universidad Centroamericana, la Academia de Ciencias de Nicaragua celebrará su segundo foro público para debatir sobre el proyecto del canal interoceánico desde una perspectiva independiente y multidisciplinaria. Uno de los expositores será el doctor Pedro José Peche Álvarez, decano del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la prestigiosa Universidad de Rice en Estados Unidos y uno de los científicos con mayor experiencia internacional en temas de agua. Casualmente el año pasado el doctor Álvarez fue galardonado con el premio Clark que otorga el Instituto Nacional de Investigaciones del Agua en Estados Unidos. Una distinción que para este nicaragüense miembro distinguido de nuestra Academia de Ciencias es como entrar al Salón de la Fama de la Ingeniería y las Ciencias Ambientales. El doctor Álvarez es autor de libros de texto y de investigaciones pioneras en temas sobre bioremediación de aguas contaminadas y de la aplicación de la nanotecnología para la descontaminación del agua. Y es profesor en diversas universidades en su sede en Estados Unidos pero también en China, Brasil y América Latina. Y es miembro del Consejo Científico de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y esta noche tendremos la oportunidad de conocer un avance sobre sus reflexiones en torno al tema del canal interoceánico. Buenas noches Peche, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer estar aquí Carlos Fernando. El tema de tu ponencia este martes tiene que ver con la relación entre desarrollo económico y protección ambiental. Si estos dos aspectos son incompatibles o si acaso se pueden conciliar en el caso concreto del que vas a abordar, que tiene que ver con la construcción del canal interoceánico, de la manera en cómo ha sido planteado en Nicaragua, ¿es compatible o se pueden conciliar? Sí, en efecto, el desarrollo económico y el impacto ambiental o proteger nuestros recursos ambientales son temas generalmente juxtupuestos, que están opuestos, pero no son mutualmente exclusivos generalmente. Pero para llegarlos a cabo, para que el desarrollo económico en realidad tenga los beneficios sociales y económicos que se espera, sin llevar a causar estragos ambientales y desatres ambientales que sean irreparables, hay que tener mucho cuidado. Ahora, el hecho de que se otorgue primero una concesión, como es el caso actual, que además viola la Constitución de la República, y después se explore la ruta de una obra como el canal interoceánico, y se diga que se van a hacer los estudios de factibilidad o impacto ambiental, ¿esto es normal o acaso deben hacerse primero los estudios y después otorgar una concesión? ¿Cómo funciona esto en otros países, en otros proyectos? Sí, en efecto, eso es algo bastante inusual. Generalmente, uno considera varias alternativas, incluyendo la no acción, y uno procede a evaluar tanto la factibilidad económica como la viabilidad ambiental, asegurarse de escoger la opción menos, la más benigna, por así decir, al medio ambiente. Una pregunta que está planteada aquí es que sabemos muy poco sobre este proyecto. El concesionario chino, Wang Jing, ha anunciado que ha contratado a diversas empresas, unas para hacer estudios económicos, como es el caso de McKinsey, otras para hacer cabildeos en Estados Unidos, como McLarty, y otras para hacer estudios ambientales, como es el caso de la empresa ERM. La pregunta es, ¿estos estudios, y sobre todo los de impacto ambiental, deben ser públicos? ¿Los puede conocer la ciudadanía? ¿Los deben conocer los expertos independientes? Y te pregunto esto, porque hasta ahora lo que han dado a entender es que estos estudios pertenecen a la compañía. De hecho, ya se hicieron algunos estudios realizados por una compañía holandesa sobre rutas canaleras y nadie los conoce. Normalmente hay más transparencia cuando se hacen este tipo de estudios ambientales. No todo está un libro abierto, porque tal vez hay cosas que son, digamos, secretos de la profesión, de los modelos matemáticos que ya usan, que tal vez sean exclusiva propiedad intelectual de ellos. Pero sí, tiene que haber un proceso de consulta amplia, que tiene que ser un proceso multidisciplinario, con una visión más holística a largo plazo. Es bastante complejo, es algo que toma mucho tiempo y que requiere muchos recursos hacerse en serio. Te voy a dar un ejemplo. Cualquier estudio de factibilidad o cualquier estudio de, digamos, de impacto ambiental tiene que considerar cómo cambios climáticos van a afectar la viabilidad de estos proyectos. China, por ejemplo, hoy en día está considerando rutas alternativas para alcanzar el mar Atlántico, que van a través del Polo Norte, las cuales se están desarrollando cada vez más fácil con el calentamiento global que está derritiendo los polos. Entonces, uno se tiene que preguntar a largo plazo, a 50 años, cuando Nicaragua adquiera el control de esto, qué tanta necesidad va a haber para este canal si hay una ruta directa para los chinos más corta a través del Polo Norte. Otro ejemplo, cómo considerar el cambio climático. El nivel del lago está decreciendo cada vez menos y menos. Entonces, para poder mantener un nivel de agua alto, tal vez, no sé, digamos, 32, 33 metros sobre el nivel del mar para que opere bien el canal, vamos a tener que construir una represa, es decir, taponear el río San Juan. ¿Y cómo va a afectar eso el flujo del río? Todas esas son cosas que yo no estoy seguro si estas compañías estén considerando, digamos, a largo plazo. Ahora, normalmente, ¿cuánto tiempo toma para hacer un estudio serio, riguroso, de impacto ambiental de un proyecto de esta envergadura? Uno escucha que la gente que ha trabajado en el proceso de ampliación del canal de Panamá, dice, se invirtieron varios años en hacer los estudios, varios años en hacer la construcción. Aquí en Nicaragua, el señor Juan y el comandante Ortega han dicho que estos estudios estarán listos el próximo año, a finales del próximo año, es decir, que en un año o en poco menos de año y medio, se harán estos estudios para después empezar la construcción. ¿Eso te suena razonablemente creíble desde el punto de vista, digamos, científico? Suena bastante optimista, ¿verdad? Tal vez se puede hacer, pero en mi experiencia personal, yo antes de ser profesor y científico, fui ingeniero, practiqué como ingeniero y me dediqué más de tres años a hacer estudios de impacto ambiental. Y cuando eran proyectos grandes, pasábamos tres años, eran equipos grandes, donde había un equipo que se enfocaba en los impactos biológicos, otros en la geología, otros en la parte del agua, en la infraestructura, y habían también que considerarse los aspectos sociales. Había un grupo que se dedicaba a los impactos de los recursos arqueológicos, otros a los pueblos indígenas, porque a veces teníamos que lidiar con diferentes naciones indígenas en Estados Unidos, etc. Pues era algo complejo que tomaba más de tres años de completarse. Ahora, aunque no se conoce cuál podría ser la ruta del canal interoceánico, hay distintas variantes. Bueno, el señor Wang anunció una la semana pasada, su propia compañía insólitamente lo desmintió, el propio gobierno de Nicaragua también lo desmintió, pero de una u otra manera se presume que este proyecto pasa por el lago Cozibolca, y eso es lo que ha provocado, aún sin contar con esa información oficial, que se abre este debate público. Colegas tuyos como el licenciado Salvador Montenegro, el doctor Incer, se han pronunciado con mucha preocupación en torno al impacto que esto podría tener en el lago Cozibolca. Han insistido en la poca profundidad del lago, en lo que implicaría un dragado masivo del lago. ¿Cuál es tu apreciación sobre lo que representa el lago como recurso hídrico y el impacto que podría tener? Sí, bueno, primero que nada estás correcto en que todos los proyectos que se están considerando hoy en día, seriamente, pasan por el lago. Desde la época de Napoleón III, en 1847, que se consideró por primera vez el canal, ese proyecto también hubiera pasado por el lago, y eso a mí me preocupa mucho, por varias razones. Primero que nada, el lago es un ecosistema muy sensitivo que ya está siendo impactado por nuestros agroquímicos, aguas negras, incluyendo la introducción de especies invasivas como la tilapia. Y entonces, siendo un ecosistema frágil, cualquier insulto serio lo puede prácticamente devastar. Entonces, el lago puede recibir impacto tanto de la construcción como de la operación día a día del canal. La construcción va a requerir una zanja de medio kilómetro de ancho a través de tal vez unos 30 kilómetros de largo, por lo menos, cuidado que más. 80 kilómetros. 90, perdón, tenía razón, sí, 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 80, 90. Y la profundidad se va a tener que dragar. Pero ese dragado no es una vez. No basta con una vez, porque siempre hay una sedimentación constante. Las corrientes, las gustrinas lo van a estar tapando. Entonces, toda esa sedimentación genera sedimentos, turbidez que afecta la vida acuática. Por otro lado, acordémonos que este canal, uno de los propósitos es que puedan pasar barcos grandes que no pueden pasar por el canal de Canadá. Por ejemplo, un supertanque que lleve dos millones de barriles de petróleo. No tenés que derramar dos barriles de petróleo para causar una marea negra devastante. Basta con que derrames unos cuantos miles de barriles. Y esa es la contaminación accidental. También tenemos la contaminación incidental, que todos tienen sus fugas pequeñas, que crónicamente se van acumulando y van degradando, pues impactando no solo la vida acuática, sino también el turismo y otras economías. Y también tenemos que considerar el potencial de especies invasivas. Te voy a dar un ejemplo. En los grandes lagos de los Estados Unidos trajeron unos mejillones cebras, unas conchas cebras del mar Caspio. Y se propagaron y causaron no solo un impacto a la biodiversidad, sino también a la infraestructura. Hoy en Estados Unidos se están gastando 250 millones de dólares cada año en limpiar los bocatomas de las tuberías de agua de estos mejillones que las infestan. Entonces, todo eso se tiene que tener en consideración. Ahora, así como Managua se hizo de espaldas al lago, causando un enorme daño por decenas de años, por la contaminación, también Nicaragua ha vivido de espaldas al gran lago Cozibolca. Y alguna gente dirá, bueno, si ese lago está relativamente subutilizado y lo que está ofreciendo este proyecto son algunos beneficios a corto plazo. Por lo menos aquí se ha creado la ilusión de que se va a generar empleo. El gobierno dice que el país va a crecer a más del 10% por varios años. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Qué representa el lago en materia de recursos para el país? Porque uno supongo que tendría que poner en la balanza una cosa y la otra. Claro, es una muy buena pregunta. Tenemos que darnos cuenta que el agua dulce es cada vez más escasa y más valiosa. Y nuestro mal dulce es una joya que tenemos que proteger. Es parte de nuestro patrimonio nacional. Y nos tenemos que preguntar si vale más como un medio de transporte de barco o más por su contenido de agua virtual. A eso me refiero. El agua virtual es la cantidad de agua que se requiere para generar un producto o dar un servicio. Por ejemplo, para producir un kilogramo de pan se necesitan mil litros de agua. Si fuera un kilogramo de carne serían 15 mil litros de agua. Y si fuera una computadora pequeña serían 25 mil litros de agua. Entonces la idea pues es de pensar, cuantificar nuestras exportaciones y exportaciones en términos no solo de dólares, sino de agua virtual. Si vemos eso nos damos cuenta que estamos en una parte del globo, que es privilegiada por sus recursos hídricos, y nos damos cuenta que hay una neta exportación de las Américas hacia el este, hacia lugares como China que no tienen suficiente agua como para generar su propia comida. Y tal vez dándole más valor agregado al agua del lago sería más beneficioso a largo plazo para Nicaragua. Por cierto, en el 2007 aquí se aprobó una ley de protección de los recursos hídricos que declara el lago como una reserva estratégica. Y el comandante Ortega, que era presidente, dio una declaración pública, que ahí está en el récord público, que dijo que ni por todo el oro del mundo permitiría que el lago de Nicaragua fuera destinado a un proyecto de este tipo. Pero evidentemente cambió de opinión y ahí está la concesión que se otorgó a este empresario chino, Wang Jing. Vos has sido profesor o sos profesor en algunas universidades chinas. ¿Cuál es el récord de China en materia de ecoresponsabilidad o de protección ambiental? ¿Qué es lo que se debate en China sobre esta? La historia de China sobre esto es muy interesante. En el año, a fines de 1300, el único superpoder que había en el mundo era en China, gracias a que ellos ejercían control militar mercantil sobre los mares porque tenían la mejor flota del mundo. Hasta que llegó un emperador que se llamaba Hong Chi, que decidió quemar todos los barcos y enfatizarse hacia adentro nada más. Y esa fue a corto plazo la época dorada de China, ¿verdad? Pero a largo plazo esa política de introspección y de aislamiento resultó ser un país atrasado. Pero hoy en día, pues China, como vos sabés, es una gran potencia que influencia muchas decisiones geopolíticas y no me sorprende su interés en este canal interoceánico. A mí no me cabe la menor duda de que ellos saben cómo construir infraestructuras grandes y que pueden hacer algo que dure y que funcione. Pero su récord, digamos, de ecoresponsabilidad, tanto el de China como el de Nicaragua, y solo basta ver el lago de Managua, por ejemplo, no son ejemplares. Déjamelo ponértelo de esta manera. ¿Te dejarías vos operar un ojo de un médico que no tenga experiencia y que no sea oftalmólogo? Nada más. Es más o menos lo que estamos haciendo. Y hay que darse cuenta que la importancia del lago, pues, como recurso hídrico, está directamente ligada a nuestra seguridad alimenticia y, por lo tanto, también a nuestra seguridad, pues, de salud pública y, por ende, también a nuestro desarrollo económico. Pero vamos al récord de China y de las empresas chinas en materia de responsabilidad ambiental. Es decir, en tu relación académica con los profesores en China, o no sé si has tenido conexión o relación con algunas de las empresas que desarrollan ese tipo de obra. A ver, ¿por qué China tiene un récord malo? ¿O acaso en China no hay una cultura de protección ambiental? No hay acaso agencias institucionales que, en el caso de Estados Unidos, está la Agencia de Protección Ambiental. En Europa ya hay una trayectoria en relación con esto. ¿Qué es lo que pasa en China? Sí. Mira, ellos hacen muchas cosas bien, ¿verdad? Por ejemplo, tienen una ética de trabajo admirable, casi todos reman hacia el mismo lugar, ¿verdad? Son bastante obedientes, por así decir, y muy meticulosos cuando le ponen atención a algún detalle, ¿verdad? Y dedicados. Pero, por otro lado, a veces le falta esta perspectiva más holística de entender que cualquier proyecto, por más viable que sea, se va a derrumbar o no va a funcionar si no es también socialmente deseable y ambientalmente benigno. Como este megaproyecto. Es como un taburete que está montado en tres patas. Una es la social, otra es la económica y otra es la ambiental. Y si cualquiera de esas tres patas se afloja, se derrumba todo tarde o temprano. Entonces, al chino a veces le cuesta entender esa perspectiva del desarrollo sostenible. Ahora, el empresario chino ha contratado algunas empresas de nombre internacional y en particular hay una empresa que hará estudios de impacto ambiental que se llama ERM. Ahora, estas empresas, ¿cuál es su misión? ¿Su misión es producir un estudio? ¿Su misión es responder a quien le está contratando? ¿O acaso en algún momento una empresa como esta puede decir, nosotros recomendamos que los costos ambientales que tiene este proyecto son de tal magnitud que esa obra no debe hacerse? Bueno, sí, son empresas serias, bastante conocidas, ¿verdad? Con fines de lucro, ¿verdad? Y ellos tienen que responderle a su cliente, que es el que los contrata, y también, pues, decirles la verdad. Tienen que ser éticos al respecto, pero es importante que ellos tengan consulta pública. De otra manera, no van a poder en realidad llevar a cabo su trabajo sin conocer bien este terreno. Acordémonos que estas empresas se han dedicado más que nada a proyectos más pequeños, a evaluar los impactos de una planta de energía, o que si van a abrir una plataforma de petróleo en otro lugar, pues, más que nada, asociadas con proyectos de energía que yo veo que han trabajado de ERM. Yo he tenido muchos alumnos que trabajan para ello, ¿verdad? Y creo que tendrían que, no sé si tengan la sofisticación, o la experiencia necesaria dentro de su casa para llevar este proyecto a cabo al nivel que se lo merece. ¿A vos te han hecho alguna consulta de parte de esta empresa creada por el empresario chino, o de las empresas que ellos han contratado para realizar estos estudios de impacto ambiental? No, hasta ahora nunca me han contactado. Ahora, ¿cómo se toman decisiones de este tipo que tienen que ver con el largo plazo? Aquí se aprobó en seis días y con dos días de una consulta cosmética, una concesión por 50 años renovables para otros 50 años. Es decir, estamos hablando de 100 años. Esto tendrá, por lo tanto, esta obra, si se llegara a hacer, impacto en varias generaciones de nicaragüenses. Yo supongo que uno debe preguntarse económicamente, se preguntarán los economistas, si esto será rentable dentro de 20, 30, 40, 50, 80, 100 años, pero también desde el punto de vista ambiental, ¿cómo se miden esos impactos a largo plazo y el impacto que pueden tener en las generaciones futuras? Es muy difícil, pero básicamente a veces en esto no tenemos un mapa detallado, ¿verdad? Sino que tenemos una brújula, y la brújula es siempre, ¿verdad?, que tenemos que satisfacer nuestras necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones de lidiar con las necesidades de ello. Es decir, hay que tratar de vivir de los intereses ecológicos sin comernos el capital que lo genera. Y en este caso, pues, es difícil cuantificar a largo plazo. La incertidumbre crece mientras el periodo de proyección aumenta, ¿verdad? Pero sí se puede, hay muchas cosas que son obvias, pues, ¿verdad?, como que tenemos que preguntarles, ¿qué garantías pueden dar para remediar o, digamos, limpiar derrames de petróleo o de químicos, ya sean incidentales o accidentales? ¿Van a prohibir el paso de tanques que lleven petróleo o químicos? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y sobre todo, pues, han habido muchas preguntas que yo he leído de otra gente que ha opinado, porque esto ha generado mucho interés a nivel global y muchos expertos de afuera han cuestionado si esto es en realidad un proyecto serio o es una estrategia de mercadeo para representar a Nicaragua como un punto de gran importancia estratégica geopolítica o como un lugar importante para atraer inversión extranjera. Entonces, no está claro, pues, si en realidad el proyecto se va a comenzar, yo creo que sí se va a comenzar. La pregunta más importante es si se va a terminar o si va a quedar Nicaragua a medio palo, pues, ¿verdad?, de guapada. Eso suena bastante dramático, pensar en el futuro que pueda quedar las consecuencias que eso podría tener. Uno podría pensar de que, en tu caso, que ha sido un científico que ha trabajado para remediar problemas de agua, que se ha requerido para venir a ayudar a remediar un problema que esto deje a mitad de camino. Bueno, siempre hay que considerar, ¿verdad?, todos los escenarios. O sea, yo me encantaría aquí reconocer una cosa, que para poder proteger el medio ambiente, uno tiene que comer por lo menos una vez al día. Me refiero al hecho de que un ambiente sano, un medio ambiente sano con un agua limpia va mano a mano con una economía sana. Y este proyecto podría ser un instrumento de desarrollo económico que traiga beneficios. Pero ningún megaproyecto va a ser una panacea para el desarrollo económico mientras el país siga teniendo un nivel relativamente bajo de educación y de nivel tecnológico y científico. Si no invertimos en esto, si no invertimos en una economía de conocimiento, como la que tiene Singapur, como la que tiene Jordania, esto no va a ser más que algo pasajero. ¿Qué le dirías vos a algunos empresarios que están un poco a la expectativa en relación con este proyecto? Algunos dicen, bueno, vamos a agarrar tal vez alguna parte, alguna porción de esos contratos, ya sea en materia de construcción, ya sea aquí, y probablemente no están viendo la película completa de las implicaciones que esto puede tener. Sí, yo creo que les diría que tenemos una, digamos, responsabilidad compartida, ¿verdad?, de alcanzar las promesas del desarrollo económico sin causar impactos imprevistos que causen desastres que van a, al fin y al cabo, dañar el futuro de nuestros descendientes. Bueno, este martes vos vas a compartir este panel con abogados, colegas en el campo de la ecología, y ese mismo día el vocero de la compañía china, el señor Ronald McLean, boliviano, que es el encargado de Relaciones Públicas, pues va a brindar la versión oficial en otro foro más pequeño del sector empresarial, donde también va a comparecer alguien que representa a la empresa ERM. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué se requiere para hacer que este proceso sea verdaderamente transparente, que esos estudios puedan ser más adelante debatidos tanto por científicos nacionales como por científicos internacionales? ¿Hay algún precedente de otros proyectos internacionales que se hayan hecho, que estén sometidos al escrutinio de autoridades científicas independientes? Sí, por supuesto, eso es muy común, que haya lo que se dice el Independent Peer Review, digamos una revisión independiente por expertos, ya sean nacionales o internacionales, se requiere voluntad, por supuesto, yo creo que hay buena voluntad, nadie quiere desbaratar el lago, la cosa es que si uno no planea esto cuidadosamente y no lo sabe hacer, pues por ponerle Juana Ramos, le podemos ponerla Paseamos. Gracias Peche, estaremos pendientes de tu presentación este martes en el aula magna de la Universidad Centroamericana, es un evento abierto al público, supongo que estarán ustedes también abiertos a responder preguntas. Claro que sí, será un placer estar ahí, espero verlos por ahí. Estará ahí el doctor Álvarez con el licenciado Salvador Montenegro de la UNAM, director de El Cira, el decano de la Facultad de Derecho de la UAM, Alejandro Aguilar, analizando los aspectos jurídicos de este proyecto, que por cierto está enfrentando ya 16 o más recursos por inconstitucionalidad que han sido presentados ante la Corte Suprema de Justicia y el doctor Julio Francisco Báez, que analizará la relación entre este megaproyecto y la hacienda pública, es decir, el impacto que esto tiene desde el punto de vista de los recursos tributarios del país. Esto es el martes a las 9 de la mañana en la Universidad Centroamericana, abierto al público.